También me tardé un poco más porque cargué mucho el otro ataque Tal vez no hace falta que sea un ataque ligero Pero tampoco que lo cargue tanto Depende Ahí viene el momento Ok Ok, ¿qué estás haciendo hijo de puta? Aquí me voy Me voy, no me da tiempo ¡Me voy, peneja! Excelente ¡We got this shit! ¡Let's go! ¡Vamos! El estado Y el equipo ¿De acuerdo? Ahora sí, yo me retiro Cuídense mucho ¡Gracias por ver el�love ¡Gracias! Gracias.